La ciudad de Sigüenza se transforma para revivir parte de su historia de la mano de unas jornadas medievales que permiten al visitante encontrar en sus calles y plazas los personajes y la actividad comercial y cotidiana del siglo XIV. Sé testigo de parte de nuestra historia con la escenificación del duelo fraticida de Don Pedro I de Castilla con Enrique de Trastámara. La ciudad de Sigüenza Juegos medievales a caballo en el Palenque, un impresionante asalto al castillo por sus muros y la noche de embrujo con velas y brujas. Del 6 al 8 de julio Jornadas medievales Sigüenza 2018